Vamos a la línea telefónica con el Bueno, mira, lo que sucede es que estamos en este momento y hasta el día de hoy cierra el periodo de registro de aspirantes, entonces no podemos todavía dar por un hecho que tenemos en firme ningún candidato o candidata hasta que cierre el periodo de registro y veamos si hay a lo mejor algún distrito o en alguna alcaldía donde nada más se registró un solo aspirante. Durante el día de ayer y el resto de este día todavía estaremos recibiendo la documentación necesaria, la recolección de firmas de todos aquellos que deseen participar por alguno de los distritos convocados o de los dos municipios en donde ya se abrió la convocatoria que son Tecate y Playa de Rosarito. Ayer en Rueda de Prensa te escuché mencionar que en algunos de los casos sería candidato de unidad que se conoce como una designación y en algunos otros casos estaría abriendo a la votación de los militantes del PAN. ¿Cómo se toma esta decisión? Mira, cuando son casos de designación, específicamente estamos nosotros reservando algunos distritos para invitar a ciudadanos como lo hemos hecho tradicionalmente en el PAN y con ellos abrirle espacios a la ciudadanía para que participe en la vida política y se sumen a la transformación de nuestra entidad o de nuestros municipios o en la vida del Congreso. En este caso reservamos, por ejemplo, en Mexicali el distrito 1 y el distrito 3 para efectos de invitar a ciudadanos y en el caso de Tijuana reservamos el distrito 9 y el distrito 16 también para invitar ciudadanos. Hay otros dos distritos reservados, pero ahí seguramente contenderemos con panistas que tienen que ver con una resolución del Tribunal Electoral que estamos esperando para ver qué tipo de género le corresponde a esos distritos. Y entonces ya podríamos decir, ya salió la respuesta del Tribunal y ahora sí este distrito es de niña o es de niño y con ello ya proponernos otros candidatos, pero serán claro que sí panistas. Las designaciones, ¿cómo son recibidas por los panistas? ¿Por qué no sí incluir a los ciudadanos, pero abrirlo a la votación? ¿Por qué tomar esta decisión? ¿Hay temor de que no sea bien recibido? Bueno, mira, lo que sucede es que también cuando tú invitas a alguien a tu casa, cuando tú invitas a cenar a tu casa, regularmente no lo pasas por el proceso de que se ponga a cocinar o que te limpie la sala o que te arregle los muebles. Entonces, tú invitas a alguien a tu casa y le das el mejor recibimiento posible para que pueda sumarse a una buena convivencia. Igual sucede con nuestros invitados ciudadanos. Nosotros estamos invitando a ciudadanos por su trayectoria, por su reconocimiento ciudadano, por la labor social altruista que han desempeñado o por su representación en algún organismo social. Y con ello, pues ya estamos cubriendo una parte, una etapa para vincular al PAN con la ciudadanía y sus causas. Pero, pues no tiene que meterse en una dinámica de contienda interna cuando es un invitado. Creo que eso se entiende por los panistas también. José Luis, hoy platicábamos de la contienda en donde Carlos Torres buscaba ser alcalde de Tijuana. Y hablábamos de cómo los panistas o el voto duro del PAN, pues le había dado la espalda porque no estaban de acuerdo con una designación. No hay temor de que esta historia se repita. Bueno, Carlos Torres en su momento no fue designado. Él fue electo en una convención democrática. Y pues bueno, ya lo que sucedió después fue una cuestión de coyuntura política en la campaña. Pero de entrada no fue designado Carlos Torres cuando fue candidato, fue electo. Pero ¿estás consciente que hubo una inconformidad por protección nacional? Sentían que era una designación de parte del presidente y bueno, el voto duro se volteó, ¿no? Una alcaldía que tenían casi casi asegurada, pues de momento sorprendió a muchos. Bueno, no, insisto. Carlos Torres fue electo en una convención democrática. Él ganó con votos en una interna. Y bueno, ya la narrativa que cada quien haya construido al respecto, pues ya tiene que ver con otros aspectos. Entonces la respuesta es no, no hay temor de que los panistas se sientan ofendidos en alguno de los casos y no apoyen a los candidatos del PAN. Mira, yo he estado platicando con los panistas y por supuesto que hay en algunos casos pues alguna molestia por el tema de designaciones donde a lo mejor alguno traía una legítima aspiración o había estado trabajando ya de una manera honesta y transparente a la militancia del distrito. Sin embargo, todos han ido entendiendo que en decisiones políticas hay que también estructurar una estrategia y sobre todo mandar un claro mensaje a los ciudadanos de que estamos abiertos. El PAN es un partido que directamente abre sus puertas e invita a ciudadanos a participar en sus filas como candidatos. Y ellos lo han ido entendiendo. No he escuchado, no he tenido hasta el momento ninguna ruta o ningún planteamiento de rompimiento. Al contrario, cuando ya se platica con los militantes del partido, se entiende con mucha claridad que esto es parte de un todo para seguir brindándole un mejor servicio a los basacalifornianos en los ayuntamientos y en el Congreso. En el tema de género, ¿cuáles son las alcaldías que estarían todavía en cuestionamiento que no se ha definido si debe ser hombre o mujer? Mira, tenemos nosotros en esta circunstancia tres alcaldías y por eso nos reservamos el método para la designación. Es el caso de Ensenada, Mexicali y Tijuana. Es lo que pasa que con el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral hay todavía confusión en cuanto a la implementación de la paridad de género. Por eso el PAN y otros cuatro partidos impugnaron ese acuerdo para que el tribunal nos clarifique precisamente cómo debe ser la asignación o cómo debemos cumplir con la paridad de género en municipios. Yo espero que esta misma semana se esté dando la resolución del tribunal y ya entonces podamos saber con claridad si en Ensenada o en Tijuana o en Mexicali vamos a participar con hombre o con mujer. Esa es la expectativa que tenemos. José Luis, ¿sabe si el tribunal tiene una fecha límite o se pueden tomar el tiempo? Digo, tomando en cuenta que estamos ya un poco sobre las elecciones, ¿se pueden tomar el tiempo que decidan? Mira, el tribunal tendría la posibilidad de resolver hasta que se inicie el plazo de registro de candidatos. O sea, ellos no tienen prisa. Sin embargo, yo he estado dándole seguimiento puntual al tema y confiamos ya que en estas semanas se esté dando la resolución. Sí es un tema que está analizando a fondo el tribunal de manera a profunda conciencia porque todos estamos de acuerdo en el tema de la paridad. Ese no es el tema, no es el debate. No es un regateo para los espacios de las mujeres. Al contrario, en el PAN somos promotores de la participación de la mujer. Pero donde sí consideramos que hubo un exceso es en la manera en como intentan obligar a los partidos para que se dé esta designación o también en los tiempos porque es un acuerdo que toman ya en febrero cuando el proceso electoral arrancó en septiembre y ya teníamos nosotros una certeza de cómo sería la participación que vino a moverse con este acuerdo. Pero creo que va a ser una buena resolución y que nos va a ayudar a todos a tener claridad y a que se siga promoviendo la participación de la mujer en el Estado. En el tema de las alianzas, el PAN considera que ir solo es lo más conveniente o qué pasó con el PRD, hubo alguna ruptura recientemente? No, de ninguna manera, Alejandra. Mira, lo que pasó con el tema de las alianzas es muy sencillo. Yo como dirigente estatal y por una cuestión de respeto a la coalición ganadora del 2013 inicié los trabajos de mesas para ver si podíamos mantener la misma coalición con la que llegamos al gobierno del Estado y algunas alcaldías y a tener mayoría en el Congreso. Creo, considero yo siempre que eso era lo responsable, eso era lo correcto. Se instalaron tres mesas de trabajo, una con el PRD, otra con el Partido Nueva Alianza y otra con el PBC. Y como sucede en las negociaciones, pues en esas mesas se fueron poniendo las pretensiones, se fueron poniendo en la mesa las necesidades de cada uno y pues simple y sencillamente no hubo acuerdo, no logramos ponernos de acuerdo. Yo debo decirte, para mí es diferente la circunstancia del 2016 a la del 2013. Yo por supuesto que en la mesa me tocó defender al PAN, defender la ruta del PAN. Yo creo que el PAN no puede, no debe perder su perfil, no debe perder su rostro, no debe perder su espíritu, aun cuando vaya en coalición con cualquier partido. Y eso defendí yo en la mesa y bueno, no logramos en esta ocasión ponernos de acuerdo. A lo mejor en otra sí, pero por lo pronto en esta nosotros vamos, como ya lo habíamos señalado desde antes incluso, nuestra alianza más importante es con los ciudadanos y eso es lo que estamos demostrando al invitar a los ciudadanos a que participen con nosotros y abrir nuestros procesos. Pues esperamos en los próximos días conocer los nombres de sus candidatos y agradecemos enormemente este enlace telefónico. Como siempre, José Luis Obando, patrón, gracias por atender la llamada. Siempre un gusto y le envíos un saludo a ti y a todo tu auditorio. Dirigente del PAN en Baja California.